Yo sinceramente y con el respeto con el que quizás usted no ha hablado de una persona que no tiene ahora mismo la capacidad de poder defenderse ante usted, yo lo que le pido es rigor antes de que lancemos ninguna acusación contra nadie. Según todos los informes que cobran en mi poder, lo único cierto de todo este asunto por el que usted me pregunta es que el Teniente Coronel, desde su cuenta particular, sigue la cuenta de Tácito, al igual que sigue 61 cuentas más. Pero desde luego él ni es responsable ni le es imputable lo que en ella se publica, ni en esa ni en 61 cuentas más que él sigue. Pero sí le puedo decir, para que le quede a usted bien claro, con independencia de las argumentaciones que usted quiera aquí utilizar, que no comparto alguno de los comentarios que se han publicado en esa cuenta, quiero que lo sepa usted bien claro. Y también quiero que sepa, igual que toda su señoría, que cuando en el Ministerio del Interior se ha cometido algún error con alguna comunicación inapropiada de una cuenta oficial, se han tomado las medidas oportunas. Mire, nadie pone en duda hoy que las redes sociales son fundamentales, puesto que de ellas se puede obtener una gran cantidad de información. Y todos coincidimos también que puede ser una herramienta útil. De hecho, las redes sociales, señor Legarda, son una fuente de obtención de información que ha generado y que generará cada vez más información. Y puede ser interesante, sin duda alguna, esa información para que pueda ser tenida en cuenta. Pero también le aseguro una cosa, han de ser utilizadas con seriedad, con rigor y con mucha prudencia.